Quedaron listos los grupos de la Champions, esta edición de Champions que tendrá muchas emociones. Vámonos, así quedaron sembrados el grupo A, el Ajax de Edson Álvarez y del señor Jorge Sánchez, Liverpool, Napoli del Chucky Lozano, duelo de mexicanos en este grupo A, y el Rangers, opresivamente, que eliminó al PSV de Holanda. Grupo B, el Porto, Atlético de Madrid, el Bay Leverkusen de Alemania y el Brujas de Bélgica. Vámonos al grupo C, el grupo de la muerte. Vean nada más, tremendo grupazo, Bayern Múnchen de Alemania, al Barça, lo veremos ahí, al Internacional de Milán y al Víctor Alpizzen de República Checa. Grupo D, el campeón de Europa League, la liga de Frankfurt, el Tottenham Hotspur, el Sporting de Lisboa, del Pogbit Alcántar y el Olympique de Marsella. El grupo E, ¿quién estará en el grupo E? El cuadro campeón de Italia, el Milan, junto con el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo Zagreb. En el grupo F, F de fácil para el Real Madrid, con el Leipzig, el Shakhtar Donetsk y el Celtic de Escocia. En el grupo G, el Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y el Copenhague. Buen grupo este, donde es favorito el cuadro de Pep Guardiola. Y en el grupo H, el PSG, la Juventus de Turín, el Benfica y el flamante campeón de Israel, el Maccabi Haifa.